Y aquí retomamos el café de la política de este año 2023, agradeciendo las cosas ricas que siempre nos envían desde Iberia. Y la saludamos a la ministra de Hacienda, Marisa López. Ministra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Mauricio. ¿Cómo está usted? ¿Ha sacado muchas cuentas en estos últimos días? Bastantes. Los autoconvocados quieren saber, y yo creo que todos, porque en definitiva el tema docente es transversal a toda la provincia, si puede haber algún cambio de posición por parte del gobierno de, no sé, cortar tramos, hacer una nueva propuesta. ¿Qué va a pasar con eso? Yo puedo hacer un poquito de historia, Mauricio. A ver, nosotros vivimos una experiencia, digo, que no pensamos, pero bueno, como toda gestión, y en el transcurso es la misma, y a medida que uno va transitando la gestión, se van sucediendo cosas que hay que resolver. Una de ellas fue la situación del año pasado, entre mayo y junio, que nos tomó de sorpresa, nos hizo tomar una decisión muy fuerte, digo, desde lo político, posiblemente fue un impacto fuerte, pero fundamentalmente desde lo financiero, y esa propia experiencia del año pasado, nos llevó a que cuando este año empezamos a trabajar y hablar con el gobernador de las distintas alternativas, lo primero era mirar la paritaria nacional, donde si usted mira esa paritaria y las de otras provincias están llegando con el 40 junio, y si hay algo que me pidió el gobernador es trabajar en una opción que sea con fuerte impacto en marzo. De hecho, ese fuerte impacto fue el 30% a marzo, usted recordará que fue la primera oferta, justamente para evitar lo que nos había sucedido, es decir, que trabajamos con hipótesis de máxima, Mauricio. Cuando rechazan la primera oferta, el 30%, rápidamente empezamos a trabajar y dijimos, bueno, redefinimos algunas partidas, miramos el presupuesto en su totalidad, y dijimos, bueno, podemos llegar con la suma del 11,1 y llegamos al 41,1, pero como hipótesis de máxima. Mire, Mauricio, piense usted que los recursos son finitos, que la recaudación no viene acompañando a la inflación, sino que viene un poquito encima, por debajo de la misma. Que tenemos que cumplir con un sinnúmero de objetivos del presupuesto, y que esa opción es la de máxima, con un fuerte impacto en el mes de marzo, que era lo que pedían. Es más, si usted mira algunos flyers, porque por ahí a ellos les pareciera que yo, o a todos los docentes en general, yo no veo lo que publican, lo que dicen, lo que manifiestan. Por supuesto, el primer flyer decía que no, querían el 30% en cuota. Cuando nosotros ofrecimos el 30% en marzo, dijimos, perfecto, estamos superando ampliamente lo que están pidiendo. Sin embargo, no fue así, no terminamos en el 30% en marzo, terminamos en el 41,1 en marzo, cuando la inflación posiblemente esté llegando al 18% acumulado. Estamos hablando de más de 22 puntos, por encima de la inflación acumulada, y es una hipótesis de máxima. No podemos, no podemos. No se puede hacer más. A veces dicen que hay que parecer más que ser, ¿no? Sí. Y si están diciendo que son austeros, que no tienen plata y demás, la gente dice, bueno, ¿por qué hicieron la fiesta del sol? ¿Por qué hicieron la vuelta a San Juan? Digo, porque a veces la gente entiende que en esos eventos también se va a dinero, que quizás, obviamente, hay otras actividades, se lo vieron, no es solamente pago a docentes y estatales, hay un montón y una variada cuestión que tienen que atender. A ver, ¿qué respuesta hay a esa crítica que se hace, no, rápido? Es decir, ¿por qué fiesta del sol y por qué vuelta a San Juan? Bueno, a ver, no soy yo la que le tendría que responder. Yo creo que es la ministra de Turismo y el secretario de Deportes, pero me voy a tomar la atribución de, por lo menos, explicar algo, porque administro el presupuesto. Un gobernador tiene que cumplir un sinnúmero de finalidades. Salud, educación, justicia, vivienda, recreación, cultura, entre ellas turismo, entre ellas finalidad, deporte. Deporte más turismo, en el presupuesto de la provincia de San Juan, que usted recuerde es de 553 mil millones de pesos, representa el 1,52% del presupuesto. Y, de paso, esto también me sirve para explicarle algo. Si nosotros tenemos las compras y las contrataciones publicadas, lógicamente, en el portal de compras, parte de todo lo que ha hecho este gobierno en transparencia y en modernización del Estado. Y usted suma todas esas contrataciones, algunas directas, otras por licitación, en cuanto a artistas, siempre las contrataciones son directas y también lo permite la ley. Ayer sacaba la cuenta, supongamos, alcanza los 300 millones. Sí. ¿Sí? Bueno, usted divida los 300 millones en 22 mil docentes. Y divida ese monto que le da en 13 meses, es decir, enero pago de sueldo, enero, diciembre, más aguinaldo, son 13 meses. Entonces, le daría aproximadamente 860 pesos, entre 800 y 1.000 pesos. Ahora bien, esa fiesta le dio trabajo a 10.400 empleados, que significó que si usted divide esos montos en los 10.400, 22.000 pesos a cada uno. Un gobernador solo tiene que destinar su presupuesto al pago de salarios o tiene que atender un sinnúmero de objetivos para promover, generar, articular y, en definitiva, que eso que hace el gobierno a través de su presupuesto provoque crecimiento en la actividad económica y, en definitiva, mayor bienestar. Esto está en la balanza, Mauricio. Explicado así, se entiende. Ahora bien, ¿por qué cree que los autoconvocados, digo, no hay caso, ¿no? Los autoconvocados siguen protestando, siete días sin clase y contamos. Mire, Mauricio... Hay cuestiones políticas, hay cuestiones sindicales que no están representadas, el gobierno quizás hizo algo mal. ¿Analizan eso? Yo siempre creo que en el camino y como seres humanos, como funcionarios, lo digo, no somos infalibles, no podemos equivocar. Sí sabemos que los números mandan en una situación donde nosotros no podemos mover un... Mire, hace un año y pico atrás, en enero del 2022, la grilla salarial de la provincia de San Juan representaba el 40% del total de los recursos. Con este incremento en marzo. Y todas las modificaciones que hemos hecho, fundamentalmente en el sector docente, con las modificaciones que hemos hecho de antigüedad, de radio y de puntos en cada cargo, en el mes de marzo la grilla salarial representa en el presupuesto de la provincia el 66%. Eso le habla de la relación ingreso y gasto. Y cómo estamos destinando un 26% más de nuestro presupuesto al pago de salarios. Sobre recursos que son los recursos de todos los sanjuaninos. Hoy pensaba cuánto dejamos de recaudar, ¿sí? A lo mejor no puede ser significativo, sí, cuando no dejamos entrar a personas al centro cívico que iban a rentas. Entendiendo que la recaudación es lo que no permite pagar los salarios, pagar los servicios, pagar los insumos, ¿sí? Construir casas, construir caminos, logística para que se desarrolle la actividad económica. Hay que mantener un equilibrio. No es fácil. Lo que sí sabemos es que en esta oportunidad el esfuerzo es el mayor esfuerzo, como lo ha manifestado nuestro gobernador y creo que en este propio medio. Y que no nos podemos mover. Pero aparte, mire, hay otra cuestión que no la hemos visto en otra paritaria a nivel de otras provincias. Hemos dejado escrito, primero que hay una revisión en julio, pero si antes de julio la inflación superase lo que hemos otorgado, siempre los salarios van a estar por encima 5 puntos de la inflación. Es decir que nosotros tenemos que estar atentos cuando la inflación llegue al 36%. Cuando la inflación llegue al 36% acumulada, tenemos que disparar la cláusula de actualización. No, de actualización, ya ha quedado plasmado. Cuando la inflación llegue al 36%, entonces nosotros estamos diciendo a 36% más 5%, ya estamos. En ese mismo momento aplicamos qué porcentaje de aumento. El que dé la inflación de esa inflación acumulada, la inflación acumulada del 36% y la inflación mensual del mes anterior dio 6%, aplicamos inmediatamente el 6%, no el 5%. ¿Me explico? Bien. Aplicamos el 6%. Ayer yo hablaba con docentes autoconvocados que decían queremos que los tramos pactados para el mes de septiembre y noviembre se acerquen un poco más en fecha, ¿no? Con esto usted quiere decir que si la inflación lamentablemente dispara... Es que no es un tramo. No es un tramo. Se puede pagar antes, digo, ¿eso es escrito en el aire de septiembre y noviembre? Claro, porque fíjese, si la inflación no llegase al 41% en septiembre, no llegase, o al 36% que le acabo de decir, supongamos que no llegase, que logre la economía del país, y Dios quiera, digo, lo que pedimos todos, porque digo, no, nos perjudica a todos la inflación. Sí. Supongamos que a septiembre no llega al 36% la inflación acumulada. De igual modo, aplicamos el 10 de septiembre. Supongamos que no llegue, ahí estaríamos en el 51%. Sí. Que no llegue al 51% en noviembre, aplicamos el 20%, ya está establecido. Es una condición o la otra, ¿me entiende? ¿Me entiende? Nosotros ya sabemos que los salarios siempre van a estar 5% por encima de la inflación, como mínimo, porque se va a aplicar lo que diga la inflación acumulada mensual de ese mes. ¿Se vuelven a juntar cuándo? ¿En julio? En julio. Y otra cosa, me dice, ¿a usted qué le parece? Usted debe ver las redes sociales, debe ver el Facebook, debe ver lo que me dicen mis amigas, mi familia y los propios compañeros de gabinete. ¿No cree usted que habiendo una elección el 14 de mayo, al gobernador no le convendría dar más aumento, evitarse este problema? ¿O podría tener esta intención política, ser demagogo, ofrecer un mayor porcentaje? En total, si en junio no lo podemos pagar, ¿cuál sería el problema? ¿No es cierto? Y no lo está haciendo. Y uno rápidamente advierte un sinnúmero de agrupaciones políticas, de candidatos manifestándose, ¿sí? Y no sé si previo a que se haya iniciado, que sabemos que hay un tiempo de 45 días previo a una elección, que se puede hacer campaña política, ya no se ha iniciado con esta manifestación. ¿Cree que parte de los autoconvocados están motorizados por la política? Gran parte sí, gran parte sí, porque lo escuchaba el presidente de la juventud del PRO, a quien invito a que me muestre el recibo que mostraba, a quien invito a que de frente me muestre los números. Yo le estoy dando datos, yo no estoy opinando. Y él opina con datos falsos. Bien. Marisa, habló del 71% y los municipios cada vez que hay un acuerdo salarial empiezan a mirar si reciben ayuda de provincia. ¿Van a recibir alguna ayuda de provincia? La provincia va a decir, nosotros ya leímos la coparticipación y ahí ustedes tienen que pagar. ¿Cuál va a ser la postura para con los municipios? Bueno, los municipios, igual que la provincia, ¿no? Tienen una ley de coparticipación, administran sus recursos, en función de esos recursos toman sus decisiones, tienen la autonomía para hacerlo. Y por el momento nosotros estamos muy ajustados y entendemos que ellos también estamos preocupados y muy atentos a la evolución de la recaudación, que no es fácil, por lo menos febrero ha mostrado menor recaudación que enero. Así que, bueno, por el momento esta ayuda extra que tuvo que ver con una decisión con mucho impacto el año pasado, por el momento no hemos analizado este tipo de ayudas. Y, digo, van a tener que sacar de sus recursos para afrontar el pago de los salarios. En función de lo que ellos decidan. Ellos pueden decidir la misma o en función de sus recursos. Yo creo que cada intendente lo hace en función de sus recursos, sí. Bien. En esto de, bueno, no hay plata, está ingresando menos por recaudación que lo que necesitamos. ¿Han tenido que tocar el fondo anticíclico? No, y lo voy a reiterar mil veces. Es muy difícil usar el fondo de reserva anticíclico. Porque hay una cláusula que le dice que usted, para poder usar el fondo de reserva, el último mes, se compara el último mes de recaudación con el promedio de los últimos seis meses, multiplicados o actualizados por el coeficiente de variación salarial. Si este mes diera 100 y ese promedio diera 110, supongamos, solo del fondo puede usar 10 pesos la diferencia. ¿Sí? Y no es hoy la condición que se está dando. Justamente porque cuando hay inflación, siempre va creciendo un poquito la recaudación. ¿Sí? Nosotros tenemos una situación de este último mes que hemos recaudado 500 millones menos de lo esperado, por ejemplo, pero todavía no se da la condición del uso del fondo de reserva. Y eso, también la tranquilidad de saber que es un fondo que es intocable, digamos, no se puede disponer, está invertido y controlado, por supuesto. ¿De cuánto estamos hablando? Y hoy estamos hablando de, si mal no recuerdo, entre 22 y 23 mil millones de pesos. Porque aparte lo tuvimos que integrar por la suja de los salarios, ¿no? Bien, ¿son dos grillas salariales? Dos grillas salariales. Lo otro es, usted recién dijo, pasamos del 40 al 60 más o menos en cuanto a pago de salario. 66. Bueno, esos 20 puntos más, ¿a quién se lo sacaron? Porque a alguien se lo tienen que sacar. Digo, ¿a qué ministerio va a contar con menos recursos? Y al llamado de cada uno de los ministros pidiéndome para cumplir sus objetivos que necesitamos redistribuir a llamadas permanentes, vamos a tratar de cumplir el máximo de objetivos. Nos pasó el año pasado, nosotros tuvimos que postergar objetivos a cumplir hasta mediados de septiembre, más o menos. Porque la verdad que destinamos un monto muy importante al pago de salario y, bueno, hubo que redistribuir o ralentizar en cierta medida el cumplimiento de objetivos. Vamos a tratar de hacer los máximos esfuerzos, con la máxima eficacia y eficiencia, sin dejar de atender ningún objetivo. Usted sabe que nuestro gobernador es insistente en todo lo que él se va proponiendo en las distintas áreas. La construcción, por supuesto, la que está en ejecución está vigente, la que está en proceso solicitatorio está vigente. Bueno, y vamos viendo en el día a día. Marzo, y para la última que tiene que ver netamente con la cuestión política, marzo es importante de cara al 14 de mayo, porque en algunos días más se cierra la lista, hay que presentar los candidatos. ¿Va anotada en alguna lista? ¿Cuándo es la presentación? El 25 de marzo. Ni sé, Mauricio. No, no tengo ni idea. ¿Le gustaría, le gustaría, digo, ser candidata a...? Mire, mi vida ha sido una vida llena de desafíos, ¿sí? Muchas veces impensado, no pensado ni previsto en mi vida cotidiana. Soy una agradecida de esas oportunidades que me ha ido dando la vida y trato de que el lugar que me toque desempeñarlo de la mejor manera, pongo todo de mí para hacerlo. Luego, hoy, el conductor, que es el gobernador, estará mirando y decidiendo el lugar que él piense más conveniente para cada uno en ese equipo que tiene o en esas listas que tiene que presentar. Hoy estoy muy abocada a la gestión y a esto, pero fundamentalmente lo que le voy a agradecer en esta entrevista es poder transmitirle a los sanjuaninos, que no es menor el incremento que estamos dando, que es muy importante, que es muy importante para las arcas del Estado, que lo que hacemos, lo hacemos también para seguir manteniendo el equilibrio fiscal y que en la medida en que nosotros hemos podido, siempre se ha pensado sumarle un peso más al salario del trabajador. Porque sabemos que estamos frente a un flagelo que no podemos hacer mucho, ¿sí? Que es una variable macroeconómica. Y que de lo personal le digo, no me gustaría estar en los zapatos del ministro Massa, porque como cualquier ministro de Economía, lo primero que quieren es tener estabilidad y bajar la inflación. Así que espero haber sido muy clara, espero que sepan que seguimos cuidando los recursos que son de todas y de todas, tratando de hacer el máximo esfuerzo en cada decisión que tomamos. Muchas gracias, Marisa. No, gracias a usted, Mauricio. Ahí pasó la ministra de Hacienda y Finanzas de la provincia de San Juan, Marisa López. Nosotros vamos a un corte y continuamos enseguida con más Yo Te Invito. Gracias a usted, Mauricio.